Por primera vez en esta serie vamos a salir de Estados Unidos. Más concretamente nos vamos a Azerbaiyán, al circuito urbano de Bakú en el año 2016. Aquella temporada era el debut de ese circuito que terminó sorprendiendo a todo el mundo por el trazado y por los carrerones que vimos. Entre ellas, la carrera de la GP2 Series, actual Fórmula 2, parecía más un duelo de supervivencia que una carrera de autos. En videos como este hay que dar algo de contexto. Era la tercera fecha de la temporada y Norman Nato llegaba como líder con 49 puntos. Solo un punto por detrás estaba Artem Markelov y tercero estaba Alex Lin con 41. El futuro campeón Pierre Gasly estaba cuarto con 33. El autor de la pole position fue Antonio Giovinazzi con Nowaru Matsushita segundo y Sergei Zirotkin tercero. Desde ya les aviso que a pesar de todo lo que iba a pasar, fue uno de los mejores fines de semana en la carrera deportiva del italiano. Por favor prepárense porque esto va a estar bueno. En la alargada de la carrera principal, Giovinazzi empezó mal perdiendo bastantes posiciones y Matsushita se puso puntero. Si pensaron que todos iban a pasar bien en la curva uno, están equivocados. Pierre Gasly le da un toque de atrás a Norman Nato haciéndolo trompear. Sergio Canamassas no pudo esquivar al francés y se subió a la parte trasera de su auto. Por detrás tampoco empezaron bien porque Marvin Kirchhofer tuvo una tremenda bloqueada y terminó jugando al bowling llevándose puestos a los dos dams de Alex Lin y Nicolás Latifi. Cinco abandonos en la primera curva de una carrera. Además Gasly soltó un mensaje por radio épico. Para mi sorpresa el safety car duró poco. Ya empezando la tercera vuelta, Raffaele Marcello le ganó la punta a Matsushita y al giro siguiente el japonés recuperó el primer puesto. Giovinazzi le ganó el cuarto lugar a Luca Giotto y estaba en el grupo de los cuatro primeros. Marcello le ganó justito la punta a Matsushita en la curva tres antes de que salga el segundo safety car. Philo Armand chocó de costado contra las protecciones de la curva uno. Algunos pilotos aprovecharon a hacer su parada para no perder muchas posiciones. Para la vuelta ocho volvió la verde y tanto no iba a durar porque Arthur Peek y Artem Markelov tuvieron un contacto que hizo abandonar al francés y como el ruso tenía daños en el alerón delantero no pudo doblar y se fue contra las barreras de la curva siete. El tercer safety car en ocho vueltas de carrera. Aunque no lo crean hubo un periodo de vueltas en bandera verde y nos estaban dando un carrerón a pesar de los choques. Siempre con batallas por posición en cualquier parte de la parrilla. Giovinazzi se puso tercero en la vuelta once y empezando la catorce adelantó a Oliver Rowland para ponerse segundo. Ya era raro tener cinco vueltas seguidas en bandera verde. En la quince el malayo Nabil Jeffery bloqueó una barbaridad en la curva tres y se pasó de largo. Noveno abandono en quince vueltas aunque ahí no se neutralizó. En la vuelta dieciocho el Jesús italiano pasó a liderar la carrera luego de adelantar a su compatriota Raffaele Marchiello. Largó muy mal pero pudo remontar como si fuera fácil. Tenía tanto ritmo que se hizo una buena distancia solo un giro después. Por supuesto que no podía pasar mucho tiempo más sin un abandono. En la vuelta diecinueve le tocó al líder del campeonato Norman Nato que quería adelantar a su compañero John Gelaell en la curva tres. Se tocaron de costado y como el indonesio no dejó ningún espacio el francés rompió la suspensión delantera izquierda por un golpe al muro interior. Abandono número diez y el cuarto safety car en diecinueve giros. Hubo tantas neutralizaciones que el tiempo límite se estaba terminando y claramente no se iban a poder completar las veintinueve vueltas pactadas. Antes del último reinicio tuvimos un momento insólito. Jordan King fue a parar en pits por neumáticos blandos para tener el mayor ritmo posible y los arruinó rápido porque tuvo un bloqueo en la curva dos pasándose de largo y otra vez lo mismo en la curva cuatro. En ese caso un bloqueo mayor. Tremendo blooper. Por falta de tiempo solo había dos vueltas restantes y fue una locura. Giovinazzi bloqueó en la curva uno. Llegaron a haber cuatro pilotos en paralelo en la curva dos y a Jordan King le fue peor todavía porque Jimmy Erickson lo encerró contra el muro pasando la curva seis siendo un abandono para los dos por daños. Allí no se neutralizó. En la última vuelta Sirotkin adelantó a Marchielo en los últimos metros y el ganador fue Antonio Giovinazzi en una carrera con 12 abandonos. Segundo Sergei Sirotkin y tercero Rafael Marchielo. Para la carrera sprint Daniel de Jong iba a alargar en la pole por terminar octavo en la competencia anterior con John Gelaell segundo y Nobuaru Matsushita tercero. En la alargada esta vez el que empezó mal fue Gelaell cayendo al cuarto lugar y Matsushita pasó a la punta desde el tercer puesto. Aunque no lo crean no hubo choques en la primera curva. Antonio Giovinazzi tenía problemas en el auto perdiendo casi todas las posiciones. Todos lo dieron por acabado. Por supuesto que no tardaron en llegar los choques. En la vuelta 8 Jordan King quiso adelantar a Jimmy Erickson por adentro en la curva 1 pero el sueco se cerró demasiado y se llevó puesto al británico siendo Erickson el que abandonó por golpear su alerón trasero contra las barreras. En ese golpe también Sergio Canamazas perdió mucho tiempo. Llegó el momento del caos. En la vuelta 10 volvió a la verde con Daniel de Jong y dos pilotos más pasándose de largo en la curva 1 hasta que en el giro siguiente salió otro safety car porque Philo Arman volvió a chocar. Esta vez en la curva 7. También abandonó Norman Nato pero no lo mostraron. En la 12 otra vez se relanzó la carrera. O bueno se relanzó entre comillas. Hubo una confusión tremenda con pilotos acelerando cuando los líderes seguían a baja velocidad. Gustav Malia le dio un toque de atrás a Mitch Evans haciendo que se le rompa el alerón delantero y luego el sueco bloqueó llevándose puestos a Oliver Rowland y a Jong Gelaell en la curva 1. Luego Evans también tuvo que abandonar por daños. Por supuesto que salió otro safety car. Parecía una película catastrófica porque era un completo caos. La verde iba a volver en la vuelta 14 pero Raffaele Marcello tuvo una bloqueada enorme y el líder Nowaru Matsushita lo golpeó al doblar sin saber que venía su rival. El japonés fue el séptimo abandono. El nuevo líder pasó a ser Pierre Gasly que había largado en el puesto 18 y el segundo era Antonio Giovinazzi que en la largada había perdido casi todas las posiciones. En otras palabras Prema estaba haciendo un 1-2 con el Jesús italiano teniendo un ritmo excelente y presionando a su compañero mientras se escapaban de los demás. En la vuelta 19 con el DRS sin funcionar Giovinazzi le mostró el auto a Gasly en la curva 1 pero no se animó a intentar el adelantamiento. No era tan sencillo teniendo en cuenta que era su compañero de equipo y por todo lo que ganó para llegar a esa posición. Incluso sin DRS en la vuelta 20 seguía súper cerca de Gasly y tenía que buscar la victoria a la vieja escuela. La última vuelta era la última oportunidad para el italiano. En la curva 1 el francés volvió a defender el interior pero se pasó un poco de largo y Giovinazzi se transformó en el nuevo puntero. Para terminar con los abandonos Oliver Rowland se quedó parado en la salida de la curva 2 pero este no cuenta como abandono ya que completó casi toda la carrera. Gasly no tenía ritmo ni tiempo así que el ganador volvió a ser Antonio Giovinazzi. Terminó la fecha 3 de la temporada 2016 siendo un fin de semana absolutamente perfecto para Giovinazzi. Pierre Gasly fue segundo luego de abandonar el día anterior y Sergei Zirotkin tercero volviendo al podio. Y hasta acá la caótica visita de la GP2 series al circuito urbano de Bakú. Dos tremendos carrerones que no deberían pasar al olvido. En total siendo 22 pilotos en parrilla hubo 19 abandonos y 7 safety cars en dos carreras. Luego de esas dos competencias el campeonato quedó con Artem Markelov puntero con 54 puntos, segundo Norman Nato con 49, Antonio Giovinazzi tercero con 46 y Pierre Gasly cuarto con 45. Pocas veces vamos a volver a tener locuras como esta. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo vídeo.